¡Hey! ¿Qué pasa? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Quiero Hablar con Campana. Como sabéis, aquí venís vosotros, vosotros mandáis, vosotros sois los que me pedís hablar y los que me proponéis el tema. Eso sí, espero muchos comentarios, espero mucho feedback por vuestra parte y ya sabéis, no tengáis vergüenza. Vete a hablar conmigo, que no me enrollo más y os dejo con el capítulo. ¡Disfrutadlo! Bueno, pues buenas tardes, yo soy Jaime, soy componente de la banda de El Sol, de Cristo. Soy tuba, no soy profesional, pero sí que medianamente me estoy dedicando a la música gracias a que en su momento cambié a la tuba, cuando empecé con la corneta, incluso siendo primera voz de corneta. Y nada, pues el tema que hemos estado hablando, pues que me gustaría hablar sobre una pequeña polémica que hay a día de hoy, que es el tema de contrataciones de bajos en temas de cornetas y tambores y agrupaciones, que todas las bandas a día de hoy... Correcto, Jaime, pero la pregunta o la polémica, la pregunta no es la polémica, sería porque se contratan o porque se esconde que se contratan bajos. Es que según como se mire, hay bandas que intentan taparlo, incluso yo mismo tuve una polémica con una banda, que esa no la voy a nombrar, es la que me echaron en cara que yo iba diciendo que yo fui contratado por esa banda. Cuando en Sevilla sí que es verdad que yo tengo muchos conocidos y me vieron tocar con esa banda en un contrato muy importante para ellos. Y obviamente el que me conoce sabe perfectamente que yo soy de la banda del sol, que yo no soy de la banda X. Entonces, sí que es verdad que, por ejemplo, mi banda no lo esconde. Todo el mundo conoce la banda del sol, todo el mundo sabe perfectamente quién estamos en plantilla y quién no. También por el tema de que estamos muy castigados en Sevilla. Y si es una cosa buena para la banda, ¿por qué no se puede hacer? Claro, porque en bandas de paleo, o de plantilla completa, ahora no se puede decir ya bandas de paleo, porque van detrás de Cristo. Entonces, en lo que es la banda de música, está muy normalizado, ¿no? No pasa absolutamente nada. ¿Qué pasa en las corredores de tambores? Incluso creo que agrupaciones también. En paleo está tan normalizado que te puedes llegar a encontrar un 30, un 40, incluso un 50% de un contrato de una banda de música en la que son de fuera. Yo mismo he tocado con bandas de aquí de Sevilla, he tocado madrugada en Sevilla, he tocado jueves santo en Sevilla. O sea, me han llegado a ofrecer miles de euros por tocar en Sevilla, y eso me suponía dejar mi banda, y yo de momento, mi único pensamiento es seguir con mi banda. Pero sí que es verdad que en cornetas y tambores, yo creo que el problema está en el tema del fanatismo, ¿no? El decir, mi banda tiene 170 componentes, 180 componentes, 200 componentes. Yo siempre digo que el número no hace la calidad, ¿no? Sí que es verdad que yo soy de la banda del sol, he tocado en varias bandas de Cristo de Sevilla, y mi familia es el sol, mi casa es el sol. Pero yo prefiero tener un número pequeño y que ese número pequeño toquen todos a una, a ser un número grande y que toque el 80% de la banda. Y sí que es verdad que yo, por ejemplo, ahora mismo en mi banda somos tres tubas en plantilla, pero claro, dos de ellos, o sea, bueno, mejor dicho, los tres trabajamos, nos puede coincidir un contrato que trabajemos, nos puede coincidir una semana santa que no nos den vacaciones, porque es muy complicado en algunos casos. Y si nosotros solemos tocar de media tres tubas y faltan dos, ¿por qué no vamos a llamar a otros dos? Porque entonces esa voz, esa voz se queda apagada. Y si tenemos cuatro trombones de vara y tres no pueden venir a tocar por X motivo, ¿por qué no vamos a llamar a otros tres? Correcto, correcto. Está muy bonito, está muy bonito, tú tenés 60 primeras y que todas las marchas sean especialmente para la trompetería o para la cornetería, y los bajos es como una segunda posición. Pero nosotros, por ejemplo... Pero muchas marchas de hoy en día están muy potenciadas de graves, ¿no? Dices, vale, sí, están enfocadas a la trompetería o algo, pero escúchame, la cuerda de graves es inmensa. Claro, a eso es a lo que iba yo ahora. Porque, por ejemplo, el sol siempre se ha caracterizado por el clasicismo, ¿no? Sí que es verdad que nuestra hermandad de la mayoría es clásico. Pero nosotros estamos montando un repertorio últimamente en el que los bajos tienen una importancia prácticamente del 80%. Claro, incluso las reharmonizaciones de las marchas, muchas, no es nada más que meterle graves a la marcha. Claro. Para que coja más empaque, que coja más volumen esa marcha. Entonces, pues claro, está muy mal visto porque, o sea, está mal visto por estos fanáticos, ¿no? Yo le llamo fanáticos de las bandas porque no ven más allá de que una banda tenga una plantilla completa. Refiriéndome a que tenga ocho bombardinos, doce trombones, cuatro tubas, que si trompa, que si una voz de flixcorno, que si una voz de trompeta, que si una voz de no sé qué, que si una... ¿Qué pasa? ¿Que una banda por contratar a un músico ya es más mala que otra? Porque entonces yo pienso más que que se está preocupando porque esa banda siga manteniendo el nivel. Y contratar a una persona, contratar a una persona, a día de hoy, para el nivel que están teniendo las bandas de conectaje, tambores y agrupaciones, no es fácil. No es fácil porque tú tienes que llamar a un tío que te lea a la primera. Que tú le des la partitura y diga, esto es lo que tienes que tocar y esto es lo que hay que hacer. Y te lo toque igual o muy parecido a los que tú tengas en plantilla. ¿Vale? Entonces, si por ponerte, yo soy el único tuba del sol, por ponerte un ejemplo, si no tuviese a mis dos compañeros, yo te digo que yo sería el primero que si hace falta sacaba este dinero de mi bolsillo y le diría, toma aquí yo, a muchos amigos míos, yo conozco mucho tuba, conozco muchos trombones, porque me muevo por el mundo de los bajos. Y yo mismo de mi bolsillo le diría, toma, tanto y vente conmigo. Porque eso es un alivio para el músico. Claro, claro, claro. Es que yo he escuchado aquí mucha gente que es que soy el único tuba de la banda. Sí, sí, sí. ¿Te comes tú las ocho horas de contrato? Exacto. Exacto, por ejemplo. Tú ponte, tú ponte nosotros, tú conoces mi banda, El Cerro. Claro, ya no he entendido. Has hecho un cerro de 14, 15 horas que hemos echado esta última Semana Santa con un solo tuba. O un solo bombardino o un solo trombón. Porque me he preguntado, ¿cuánto pesa la tuba? Es según la tuba. La mía, por ejemplo, está en 15 kilos. Bueno. Está bien meterse 12 horas andando con 15 kilos al hombro, ¿sabes? Y ya no son esas 12, 13, 14 horas. Ya es que nosotros empezamos el sábado de pasión y terminamos el sábado santo. Y cada día te encuentras desde contratos de 4 horas, como hemos tenido este año por primera vez en Huelva, que han sido 4 horas. O la borriquita, que son también 4 o 5 horas. Pero ya de media, de 7 a 10 horas nos metemos nosotros diariamente. Claro. Pero escúchame, la borriquita son 4 horas a pedosol. La borriquita. Mira, la borriquita para mí y para mi banda es el mejor día. Es el que más deseamos de que llegue. Pero cuando estamos metidos en el ajo, es el que más sufrimos. Claro, porque a las 4 de la tarde que sale, que yo creo que es más o menos, ¿no? Por ahí. A las 3. A las 3 de la tarde. Sí, bueno. Más o menos tú a las 4 estás en pleno medio, ¿no? A las 4 estás en planina calda que no veas. Y cuéntale la hora que nos pegamos en el cancel del Salvador. Claro, pero por ejemplo, en el contrato de la borriquita. ¿Vale? Por ejemplo, que te diría yo, por ejemplo, de banda de palio, que perfectamente os podrían ayudar ese día, porque son 4 horas, salís pronto, recogéis pronto. Y a lo mejor el siguiente palio sale casi casi cuando vosotros ya estéis o recogidos o una banda de música, por ejemplo, que tenga a lo mejor 6 tubas. Y dices, mira, me quito 2, ganamos pasta allí, ayudamos al sol y después nos vamos a la nuestra y hacemos la estación de penitencia completa. Yo lo veo bien, porque es que no hay gente, no sé por qué no hay tubas, mi opinión, porque aquí en Valencia hay tubas para morir, ¿eh? Hay tubas, trombones... En Valencia hay fripante. Pero yo te voy a dar mi opinión como valenciano, no sé como andaluz, en Corretemores, qué es lo que pasa, pero aquí está claro. Aquí, la banda que manda es la que manda los trombones y las tubas gordas. Entonces, aquí una banda fuerte y la que tiene la voz cantante, es tú cuando ves a todas las bocas esas gordas por la calle, dices, tela de estos como vienen, ¿sabes? En cambio, en corretes y tambores es la cornetería. Entonces, parece que como sea como eso que dicen, mira, qué cantidad de primeras tienen, qué cantidad... Bueno, allá al final parece que hay una tuba o dos... Bueno, no sé de esa importancia, entonces yo creo que va más por ahí de esa tradición que ha habido de siempre cornetería, cornetería, y hemos ido metiendo poco a poco, ahora la tuba, ahora un criscornio, ahora trompas, ahora trombones, ahora... Pero siempre he sido como ese relleno. Entonces, el tuba dice, bueno, yo estoy aquí, me piden una o dos tubas y lo que dices tú, 14 horas tocando, que dices, ¿y cuándo descanso yo? Ni cuando estoy yo solo, porque tú, yo digo, tú estás en Sevilla y yo sé, a ver, no sé de verdad, pero yo sé que a cualquier tuba le llamas, oye, ¿quieres tocarme un sol en la Semana Santa en Sevilla? Y te dirán, oye, voy, pero sin problema. Los hay, los hay, es más, te puedo poner, te puedo poner, no voy a mencionar a nadie, ¿no? Pero yo te puedo asegurar, y me juego las dos manos, y me juego las dos manos, que hay muchos tubas de Sevilla, de cornetas y tambores, y agrupación incluso, que yo le digo, vente a una Semana Santa con nosotros, ojo, sin ensayar, y por ser el sol viene. Sí, pero seguro, pero ya no el sol, sino a presentación, a triana, solo por tocar en Sevilla, porque de Valencia se mete la paliza, ¿eh? Yo conozco valencianos que bajan a Sevilla a tocar la Semana Santa, ellos dicen, yo me guardo, porque aquí sí que es verdad, claro, así sí que es verdad, aquí sí que es verdad que la Semana Santa no va de domingo a domingo, sino que normalmente las poblaciones tienen a lo mejor, pues, Jueves Santo, Viernes Santo, y Domingo de Ramos, y a lo mejor Domingo de Resolución, y a lo mejor tocas un día o dos, y después ya depende de contratos, pero hay muchos que dicen, no, no, yo me voy a Sevilla, y encima de vivir mi ilusión y mi pasión, encima gano pasta, porque ya me tengo que ir moviendo por aquí, pero, y no tocan, y conozco a gente que no tocan ni en bandas de cornetas y tambores, ¿eh? Músicos de banda de música, y se plantan ese día allí en Sevilla, y dices, aquí tienes, lo que se va a tocar en la madrugada, y dices, sin problema, allá voy, músicos, músicos de conservatorio con muchos años, sin ningún problema, y lo tocan, yo lo veo de puta madre, pero no sé esa polémica que hay, pero bueno. Mira, yo te voy a decir, te voy a decir bajo mi experiencia, ¿vale? Ya que a la gente le gusta tanto los fanáticos de cornetas y tambores y demás, yo he sido corneta primera, he sido corneta primera, he sido corneta solista, es más, este año he vuelto a coger la boquilla de la corneta, porque he subido a la girarda a tocar las lágrimas de San Pedro, ya que yo sigo manteniendo mi sonido, lo sigo manteniendo todo, ¿vale? Aunque yo coja la tuba. ¿Qué ocurre con la tuba? Te voy a poner la tuba porque es mi instrumento, ¿vale? En Sevilla. Mira, ese toca la tuba, ese es el tonto de la banda. No, ese es el tonto de la banda, no. Este tonto, refiriéndome a mí, porque eso lo he escuchado yo, refiriéndose a mí, ¿vale? Este tonto, cuando termina un mes, ¿vale? A lo mejor con su banda ha hecho dos contratos. Pero, ¿cuántos contratos ha hecho, por ejemplo, como te he dicho antes, cuando estábamos hablando, que venía de toca con la charanga? O sea, ¿cuántos contratos ha hecho con la charanga? ¿Cuántos contratos ha hecho con bandas de varios contratados? ¿Cuántos contratos ha hecho con un quinteto de viento de metales? Claro. Por ser tú. Bueno, sí, 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 está claro. El tema es que hay como un menosprecio hacia ese músico. Exacto. Exacto. Pero, pero escúchame, también te digo otra. Hay el mismo menosprecio casi, casi igual o más, diría que más, con el bombo, ¿eh? De la percusión. Es decir, el bombo sí que es el tonto que va allí al final metido y ese sí que no... Eso, 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 por ejemplo, esa polémica, bueno, la polémica, ese debate lo hemos tenido nosotros hoy de vuelta en la furboneta. Porque nosotros hemos metido nuevo en nuestra charanga, hemos metido nuevo a un chaval que toca el bombo. Y tocan otras bandas, tocan una banda de música y toca el bombo. El bombo en una banda de música, no el bombo de percusión de marcha, sino el bombo de que te lo puede encontrar con este tambor y agrupación. A él le han llegado a decir, ¿por qué tocas el bombo si ese es el instrumento de los tontos? No es tan fácil como parece tocar el bombo. Yo no sé tocar el bombo. El tema es, a ver, tocarlo es muy fácil. Eso es muy fácil. El sonido es esa cara. Lo malo es llevar el ritmo y saberse las marchas. El tema es, yo, por ejemplo, que toco la batería, lo más complicado es llevar el ritmo con el pie. Porque ya marcas el bombo y no lo puedes perder. Si tú, por ejemplo, te dicen, esto va a 70 ppm, esto va a 70, ritmo 70, y de repente te cambias un poco con el bombo. Te aceleras y ya te has puesto a 72. Ya cambias toda la banda. Claro. Cambias toda la banda. La polémica, el debate que hemos tenido ha sido por eso, porque en un tema que hemos tocado, el bombo se ha despistado un poco, ya ha pegado ahí dos o tres bombazos donde no tendría que entrar y entonces nos hemos liado todo. Y por ahí ha empezado todo el tema del debate este porque, no, y menos más que decían que era el instrumento de los tontos. No es el instrumento de los tontos. Hay que tener muy buen oído para saber llevar el ritmo con el ritmo. Y están siempre, siempre en algo muy monótono y muy atento. Muy complicado. Es que equivocar, que un bombo se equivoque en una banda puede liarla mucho. Porque puede dar, a lo mejor, estás tocando una estrofa, lo que sea, y al siguiente bombazo de esa estrofa tiene que entrar a lo mejor un solista y por pegar un bombazo fuera, ese solista puede entrar. Entra mal. Pero es casi, casi, ya os digo, volviendo a las tubas, es casi, casi lo mismo. Como un tuba que tiene la banda, solo uno, le meta un navajón a decir, ahora no puedo, no me está calor, lo que sea, no toca, esa marcha ya no suena igual. No suena igual. Se ve vacía, se ve no sé qué, se ve... Y el tío es una persona y es uno solo, no puede ser. Muchísimas gracias, Jaime, por meterte. Nada, un placer. Te busco en más podcast, ¿vale? Así que nos vamos. Cuando quiera. Cuídate, tío. Venga. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Nos vemos en próximos podcast que ya están colgados. Así que si no me sigues en Spotify o en YouTube o en todas mis redes sociales, ya sabes, a disfrutar de la música gofrabe. Nos vemos.